La revelación de los chats entre Silvina Luna y el Dr. Aníbal Otoki, fechados en el año 2012, arroja luz sobre una parte de la vida de la actriz que ha tomado una nueva relevancia tras su trágico fallecimiento este jueves. Estos mensajes electrónicos se centran en las consultas que Silvina Luna hacía al cirujano con respecto a los tratamientos postoperatorios y algunas molestias que experimentaba después de haberse sometido a una intervención un año antes. La actriz había estado luchando durante casi 80 días contra una insuficiencia renal antes de su partida. Los chats entre Silvina Luna y Aníbal Otoki ofrecen una visión de la relación médico-paciente y las inquietudes de la modelo después de su cirugía. Estos intercambios de mensajes, revelados por TN, muestran a Silvina Luna expresando preocupación por los efectos de la intervención y compartiendo sus dolores y las anomalías que percibía en su cuerpo. En respuesta, Aníbal Otoki proporcionaba consejos que, en retrospectiva, han adquirido una nueva significación. En los chats, Silvina Luna describía sus dolores y molestias, buscando orientación y alivio. Otoki respondía con recomendaciones particulares, como la necesidad de realizar actividad física. Sus palabras eran, lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitas masajes o drenajes en la zona. Tienes que empezar a hacer gimnasia. Estos consejos, en ese momento, parecían destinados a ayudar a la modelo en su proceso de recuperación postoperatoria. Sin embargo, ahora, tras la trágica muerte de Silvina Luna, estos mensajes adquieren un significado más profundo y plantean preguntas sobre la atención médica que recibió y las circunstancias de su enfermedad. La insuficiencia renal que finalmente la llevó a la hospitalización y a su fallecimiento había sido una batalla prolongada y dolorosa para la actriz. La noticia de su fallecimiento tras 79 días de hospitalización en el Hospital Italiano de Buenos Aires debido a la insuficiencia renal conmueve a todos aquellos que seguían su carrera y admiraban su fortaleza. Los chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotoki, aunque datados en un pasado lejano, arrojan luz sobre los desafíos médicos que enfrentó la actriz y plantean interrogantes sobre la atención médica que recibió durante ese periodo. La revelación de estos mensajes destaca la importancia de la atención médica adecuada y la necesidad de investigar a fondo las circunstancias de su enfermedad y tratamiento. Habla con Gladys Florimonti. Florimonti llama a Lotoki y le dice presentate por cómo está Silvina. Y ahora vas a ver estos chats que aparecen en la condena que te mencionaba el año pasado. Dice, hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza reengripado y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. ¿Dónde me rellenaste tenía un hematoma? Me duele que casi no puedo sentarme. Esto le dice Silvina Luna, ¿no? No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte eso? Esto es posoperación, ¿eh? Claro. Y Silvina dice, esto es el de 2012, los pinchazos siguen, tengo algo duro alrededor del muslo. ¿Se pudo haber encapsulado? Si todas las dudas que se van generando a partir del dolor, ¿no? Y hay más. La respuesta de Lotoki. La respuesta de Lotoki es lo que sentís es parte de la cicatrización. Eso es lo que le plantea Lotoki ante la consulta, obviamente, dolorida de Silvina Luna. ¿Necesitas masajes o drenajes en la zona? Y mirá lo que le responde después. Tenés que empezar a hacer gimnasia. Y sigue Lotoki en un mensaje más ante la consulta, obviamente, de Silvina en España, diciéndole que se tome un ibuprofeno. Que con eso se tiene que solucionar la cuestión. Obviamente esto es parte de la causa. A lo largo de la causa está la historia clínica y están declarando los médicos que atienden a Silvina Luna en la actualidad y que la atendieron previamente. Y cuentan los propios doctores que ella lo que tenía era granulomas en los muslos y tenía tumoraciones producto del material que le había metido Lotoki dentro del propio cuerpo. Incluso lo dice el propio fiscal en la acusación y lo mantiene la condena. En cantidades que no son las permitidas. Y en un momento determinado en el debate, nosotros lo seguimos bastante de cerca, el propio Lotoki dice, bueno, hay que ver si la insuficiencia renal de Silvina Luna no era previa a toda esta situación de la operación. A lo cual el fiscal y también el fiscal Sandro Abrales y también el abogado de Silvina Luna, que es el doctor Fernando Burlando, presentan un estudio de la Fundación Favaloro donde Silvina tenía los riñones impecables, Mario, impecables, tamaño real, dice la historia clínica, y en perfecto estado. Eso es una fotografía después de la cirugía, todo este relato horrible y macabro que estamos contando. Enseguida nos sumamos a Tartu que está siguiendo el tema y ha seguido el tema todos estos años.